Muy buenos días, su servidor Daniel García, de la ciudad de León, Guanajuato. Hoy vamos a hablar de un tema en relación al futuro de la imagen cardíaca. Bueno, cuando nosotros hablamos en relación a la imagen cardíaca, yo traté de definir o subclasificar en relación a tres rubros. Uno es el estudio del calcio coronario, dos es la angiotomografía per se, y tres la resonancia magnética. Cuando hablamos del calcio coronario, el calcio coronario es un estudio que conocemos, que es un estudio bastante sencillo, se gatilla el corazón, se hace un estudio simple, gatillado, prospectivo, de baja radiación, y tratamos de identificar y cuantificar la cantidad de placas. Esta cuantificación de placas nos permite predeterminar un riesgo para aquellos pacientes con un riesgo pretesto intermedio bajo, con una clasificación 1A a través de las guías del 2021, y un punto de corte establecido de alto riesgo a partir de 2018 a 300 unidades sábado. Aquí lo importante es tratar de empezar a hablar un poquito de esta área, cuál es la evolución, y recordando un poco, tenemos que tomar en consideración que este calcio coronario es más prevalente conforme nosotros vamos presentando la edad, y vamos a encontrar una mayor prevalencia de índice calcio coronario en el territorio de las arterias, y que a su vez este va a ser más denso, o sea, van a ser placas más densas. Entonces ahí tenemos una pequeña curva, y es importante mencionar que esta curva relaciona a las fertiles de distribución. Aquellos pacientes que han desarrollado máquinas inestables, que han desarrollado algún tipo de MEIS, que han desarrollado algún tipo de infarto cardiovascular, revascularizado, o no revascularizado, se ha demostrado que tienen niveles de calcio mucho mayor. Pero también se ha encontrado que aquellos pacientes en los cuales tienen una muerte no asociada a enfermedad cardiovascular, también se ha encontrado que existe un incremento en relación a la cantidad de índice de calcio coronario, y que también va asociado a la era. Entonces es importante hacer esta identificación como un marcador de riesgo para la enfermedad cardiovascular, es decir, tengo más calcio, muy posiblemente pueda tener un evento cardiovascular mayor. ¿Cuál es mi evento cardiovascular mayor? Ya me hice MEIS, enfermedad angina inestable, impacto onocardio, stroke, o algún tipo de compromiso vascular. Entonces, aquí se trató de definir, o el futuro fue cuando se empezaron a hacer estudios en relación al seguimiento de este tipo de pacientes, y se determinó que aquellos pacientes en los cuales no contacen con un calcio score, por llamarlo así, alto, es decir, tomaron un índice de cero. La tasa de probabilidad de eventos de este otro radio, la tasa de probabilidad de eventos cardiovasculares fue sumamente muy baja, hablando a 10 años de 1.8. Pero, esta tasa de eventos no se modificaba con el uso de estatinas o no estatinas, es decir, le doy o no le doy tratamiento a mi paciente, puede seguir con una probabilidad de riesgo pretexto intermedio bajo. Entonces, aparece dentro de esta evolución y futuro, qué hacer con aquellos estudios en los cuales puede hacer que no gatille a mis pacientes, puedo identificar las placas de calcio, sí, también se puede, y existe una nueva o sistema de graduación. Este sistema de graduación o futuro dentro del calcio score, son los sistemas de clasificación CAD, EDRS, en el cual, además de hacer un puntaje de graduación de 0, 1,99, 100, 2,99, arriba de 300, voy a hacer una sumatoria y una subclasificación con un riesgo A y N en relación a cantidad de vasos que estoy involucrando en el número de vasos y si involucro al tronco coronario o no. A manera de ejemplo, si yo tengo un calcio coronario con involucro del tronco izquierdo o estoy ejerciendo que está afectando dos o más vasos, mi incremento de riesgo cardiovascular en este paciente aumenta. Entonces es importante que conforme vaya aumentando la cantidad en el número de vasos, la graduación va a ser mayor, ya mencioné CAD, DRS, D3, N4, donde el riesgo va a ser mucho, muy alto para enfermedad cardiovascular y pues obviamente alginas inestables. Entonces cuando nosotros hablamos de esta heterogeneidad en relación al número de vasos y los riesgos predictivos en relación a la cantidad de vasos y al tipo de concentración, nosotros encontramos que cuando o encontramos un calcio coronario arriba va de 300, el número de vasos involucrados habitualmente es trivascular, es decir, un afecto, una afectación coronaria prácticamente completa de la irrigación vascular. También en la cantidad del número de vasos, cuando yo encuentro un calcio coronario mayor de 300, es decir, de un alto riesgo, estoy encontrando una mayor cantidad en relación al número de vasos. y otra, los patrones de distribución son más que otra cosa de forma difusa. Entonces, aquí a manera de ejemplo, las tasas de distribución, bueno, es la continuidad nitraórtica, coronaria derecha, porción del seno coronario izquierdo y algunas otras arterias, el número de sitios de mayor afectación por ente, va en relación a la cantidad de vasos que estamos afectando y esto nos va a dar una mayor predicción de riesgo. Entonces, cuando nosotros encontramos aquellos pacientes, como ya lo habíamos mencionado, con puntos de corte arriba de 300, encontramos aquellos pacientes con alto riesgo y vamos a encontrar diferentes números de lesiones de forma difusa y una distribución en relación al árbol coronario de forma completa. Podemos encontrar microcalcificación y esta microcalcificación se va a asociar en relación a la presencia de placas inestables. Más allá del calcio score, es la subclasificación y a través, no solamente, es decir, tengo tanto calcio, lo ajusto a la presentidad de mi paciente, bueno, cómo es mi calcio, está distribuido, no está distribuido, es difuso, es puntiforme, es microcalcificación, le voy a dar un valor agregado para subclasificar a mi paciente si encuentro un tronco, si encuentro un dos o tres bajos y placas que pudieran generar un mayor pronóstico de alto riesgo, porque recordamos un poco, la placa tiene una evolución, es decir, una lesión endotelial, voy formando una placa blanda con un componente inflamatorio, genera un remodelado de positivo o negativo, posteriormente empiezo una calcificación, que puede ser puntiforme y llego a un punto de calcificación, una placa muy densa, habitualmente de comportamiento excéntrico, con un remodelado negativo y es mi etapa final dentro de los sistemas de planificación, hablando del calcio coronario. Otro de los temas en los cuales tenemos que hablar de las perspectivas a futuro es la angiotomografía. Esta angiotomografía cobró fuerza a partir de este Achenbach y Voodoo sobre 2006, 2008, por el valor predictivo tan alto que tiene este método, es decir, es aquel método que te va a decir si tiene o no tiene, punto. ¿Cuál es el mayor problema? Aquellas lesiones intermedias, porque cuentan con una pobre sensibilidad. Entonces, aquí tenemos un caso de un paciente con enfermedad de dos vasos de forma significativa, que podemos ver la cantidad de placas de forma importante en coronaria derecha y descendente anterior, que en un estrés en reposo y en una ventana estrecha logramos identificar defectos transmorales y subendocárdicos de forma predominante hacia el tercio medio y apical desde el sentido izquierdo. Entonces, aquí es donde cobra mucha fuerza la angiotomografía y el gran nicho para hablar del futuro de la angiotomografía, que es saber dónde atacar. ¿Dónde tenemos que atacar en la angiotomografía? En aquel zona gris de la angiotomografía, es decir, aquella lesión intermedia que no puede determinar si es más o es menos, hay un grado de sobreestimación propia del método, tengo una placa calcificada que me puede sobreestimar, tengo un remodelado positivo que a veces no me ayuda mucho. Entonces, ahí es donde el involucro de, es decir, ¿qué hago con estas placas? Entre un 70, 50, 69 por ciento, mi valor predictivo positivo es muy bajo. Tengo que generar una estrategia. ¿Lo meto o no lo meto a ceterismo? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pensar en un poco más allá y es donde empieza el futuro de la imagen cardiovascular hablando del análisis coronario. Esto es combinación de los estudios funcionales con los estudios anatómicos. Y aquí nosotros podemos encontrar un gran beneficio en el involucro de la tecnología en relación a los tomógrafos con amplia cobertura. El primer estudio grande que marcó la pauta de un antes y después fue el CORE 320. Aquel equipo de Tochiba, con una cobertura amplia de seis centímetros por giro y un tiempo de rotación de punto dos, donde hacías en una o dos vueltas terminadas el corazón. Entonces, en un tiempo de rotación tan perfecto, por llamarlo así, podías hacer percusiones en reposo y podías hacer, tratar de identificar en el comportamiento, en el sitio máximo de estrés y de hiperemia, cómo se comportaban aquellas lesiones en un solo estudio. Esa era la más interesante. Entonces, claro que la razón de verosimilidad, de muchísimo cuando le agregamos métodos funcionales a nuestros métodos anatómicos. Uno de ellos se denomina flujo de reserva coronario. El flujo de reserva coronario, para que nosotros lo podamos entender, es el poder determinar una relación de donde está una lesión coronaria. Se determina una relación previa a la lesión y posterior a la lesión y se tiene una fórmula en relación a estas medidas. Y si hay una alteración en un punto de corte, debajo de punto siete, se considera que esa lesión está generando una reproducción hemodinámica. Esto se compara de forma muy similar a cuando meten guías de presión en las angiografías. En las angiografías, pacientes que van a arqueoplastía, meten esta guía de presión, generan un nivel de estrés máximo a través de hiperemia, miden la presión del vaso, posterior a la lesión, prelesión e intravaso. En si encuentran una relación cercana al punto siete, están hablando que esta lesión genera una repercusión hemodinámica. Es decir, le quita el flujo, si les da isquemia y si tiene que ser tratado. Entonces, estos beneficios ya actualmente pueden obtenerse en lo que vendrán siendo angiotomografías. Basta que se cuente con un estudio de calidad, se envían por procesamiento y de forma automatizada, a través de unos algoritmos matemáticos por inteligencia, se puede determinar si esta lesión condiciona restricción en el flujo y requiere ser revascularizado. Hablando de aquellas lesiones en un grado intermedio. Cuando nosotros hablamos del hecho de utilizar flujo de reserva más angiotomografía, vamos a mejorar nuestro nivel de certeza, nuestro nivel de certeza diagnóstica, y vamos a mejorar por ende nuestro valor predictivo. Otro de los métodos es las dinámicas de perfusión o las perfusiones dinámicas por tomografía. Estas todavía le dan un valor más agregado porque a diferencia de los flujos de reserva coronario, estas dan mapas de colores con cuantificaciones muy similares como si estuvieran analizando un infarto cerebral. Es decir, vamos a obtener medidas en volumen, en flujo y en tiempo de tránsito a través de un ojo de buey con la segmentación de los 17 segmentos coronarios y vamos a identificar alteraciones en relación a los flujos que ya están establecidos. Cuando nosotros tenemos menos de 105 mililitros minuto por centímetro cúbico, vamos a encontrar que existe alguna alteración en la mecánica del flujo y si además de esto tenemos un estudio anatómico, pues el resultado va a ser sumamente propositivo. Entonces nosotros logramos diseñar un esquema donde nosotros podemos encontrar el match o el mismatch de aquella lesión coronaria. Hago mi árbol coronario, posteriormente hago en el mismo momento mi estudio funcional, comparo si existe adquisición en estrés con defecto de perfusión o alteración en la mecánica del flujo, adquisición en reposo y en los casos de reforzamiento tardío cuando cuento con resonancia. Si yo encuentro alteración en el estrés sin alteración en la mecánica de reposo, que acá sería disminución del flujo, aumento del tiempo de tránsito y disminución del volumen, se llama mismatch, lesión inducida. Si yo tengo disminución del flujo, disminución del volumen, aumento del tiempo del tránsito, con lesión positiva en estrés, lesión positiva en reposo y si los aumentos a resonancia real se tardió, eso no imparte. Va a haber una disminución en el engrosamiento de la pared y por ende ya es un paciente que ya se infartó, ya tuvo reemplazo graso y va a tener reforzamiento. Otro de los métodos actualizados es que nosotros podamos contar además una cuantificación haciendo una sematoria, una relación de línea de tres en relación a la zona de mayor flujo versus la zona de menor flujo y en el través del esquema de Ishikawa, el poder cuantificar si existe una isquemia leve, moderada y severa en relación a la cantidad de los segmentos afectados. Este, a manera de ejemplo, nosotros tenemos una lesión en la descendente anterior con una alteración en la mecánica del flujo y que requiere ser tratada por revascularización. Esta es un esquema fijo donde tengo alteración en la mecánica del flujo por una lesión en el tercio prácticamente distal que fue sometida a guía de presión con un flujo de reserva de 0.62 que genera, es una lesión inducible y tengo una lesión obstructiva crónica con un infarto completito en la pared inferior porque ya una lesión tuya vista prácticamente no tengo volumen, tengo una disminución del flujo y prácticamente no hay que tratar, a excepción de que sea un candidato para un bypass. Cuando hablamos de la resonancia, nosotros tenemos que conocer un poquito del método, saber para qué nos sirve un estándar de oro para valores de medición de tensión ventricular. Es bueno porque no altera la mecánica en relación a la ventana del paciente y a misel eco. Tiene una muy buena pues sí, resolución espacial, permite identificar de forma muy adecuada la morfología y podemos caracterizar enemas sangrado y fibroso. Entonces las indicaciones, si bien son muy precisas, podemos sacar muchísima información de esto y claro que hay un futuro dentro de la resonancia. Siempre cuando hablamos de resonancia tenemos que hablar de isquemio, entonces nos va a permitir determinar si el infarto es agudo o crónico, determinar la localización, la extensión, la alteración de la movilidad, la transmuralidad y la presencia de obstrucción microvascular. Aquí tenemos el ejemplo de un defecto en una secuencia de primer paso de un paciente con infarto versus no impactado, en el cual hay un flujo que no logra pasar y que es un tejido en el cual está obstruido. Así que cuando yo lo someto a lo que vendría siendo una secuencia fine, puedo encontrar ya adelgazamiento porque puede ser que ya tenga bastante quinto quinto. Entonces, ¿esto qué pasa? El gadolinio nos va a permitir generar acumulaciones porque el depósito de la colágena es mayor en los estados de inflamación. Entonces, cuando hay ruptura de la membrana celular y ya tengo depósito de la matriz de colágena, este gadolinio se queda tapado porque son moléculas muy grandes que no alcanzan a pasar y el reforzamiento tardío de ahí de nombre nos va a permitir identificar estos reforzamientos de comportamiento transmural y subendocárdico para poder hablar nosotros de esquema. A manera de ejemplo, cuando yo tengo un infarto transmural con un componente menor al 50% de la longitud del del diámetro del vaso o un infarto transmural mayor al 50% y se habla de no viabilidad. Estos son los componentes que yo puedo identificar en la secuencia de primer paso, en el reforzamiento tardío y en la secuencia fine. Cuando yo tengo un infarto, un infarto sin isquemia y un infarto con isquemia. Es decir, aquel infarto no reperfundido o posiblemente que si le reperfundió no obtuvo beneficio, con reemplazo graso, con adelgazamiento, con sustitución. Otra de las funciones de la resonancia es hablar de los reforzamientos tardíos de origen no isquémico. Habitualmente hablamos de un componente inflamatorio o un componente de origen, llámese la infernal implicativa, sobre todo sarcoidosis, o puede haber amidoidosis, fabrico. Esto es bien importante porque podemos diferenciar el tipo de enfermedad inflamatoria de una forma bastante exquisita. Aquí es donde viene un poquito a hablar del futuro. Dentro del futuro de la resonancia es cuando nosotros hablamos de la cuantificación en relación a los mapeos de flujo. Los mapeos de flujo son, digo, perdón, los mapeos de flujo, los mapeos T1 y T2, pre y post contraste hablando del mapeo T1, nos van a permitir cuantificar la fibrosis sinteticial y cuantificar la fracción de volumen extracelular para que nosotros podamos tratar de, a través de una escala de colores y kilopascales, poder cuantificar el determinar qué tipo de enfermedad puede estar orientada y por el sitio de afectación del ventrículo izquierdo y si existe o no un estado de inflamación en estos pacientes. Esto lo hacemos a través de una relación de una fórmula y cuantificación de un estudio precontraste, post contraste, cuantificación de hematocrito y tratamos de obtener los valores de medición extracelular y cuando nosotros encontramos valores de medición extracelular incrementados podemos encontrar fibrosis intersticial. La importancia es que podemos encontrar fibrosis antes de ser detectado por el reportamiento tardío. Entonces, otra de las formas que ha cobrado mucha fuerza son los mapeos de flujo. En las lesiones valvulares, en aquellas aceleraciones o desaceleraciones, también ha cobrado mucha importancia en aquellos pacientes en los cuales no ha podido ser caracterizado de forma definida los componentes de daño valvular. También es así que ya fueron incluidas en las vías de adquisición y otro de los parámetros de medición de futuro es el extremo. El extremo es la alteración longitudinal, circunferencial y radial y que se hace un eje corto y un eje largo porque el ventrículo izquierdo no contrae así, contrae en una forma muy asimétrica de arriba abajo y de afuera hacia adentro. Entonces, ahí que se puede encontrar que bueno, en este caso, digamos como que el engrosamiento puede verse con alguna alteración en relación a la mecánica digamos como deformación de cada uno de los segmentos no tárdicos y podemos tener un strain radial, circunferencial y longitudinal y esto va a ir asociado a malos pronósticos cuando yo encuentro alteraciones. Entonces, si yo encuentro proporcionamiento tardío y alteraciones en el strain, claro que el pronóstico del paciente a largo plazo va a ser malito. Entonces, la fracción de expulsión es como la alteración en la mecánica de la fracción de expulsión es como ya digamos el dato final de aquel daño miocárdico primario que podemos identificar aquellas técnicas de strain en el cual a través de una mapa de una malla se logra identificar una alteración en la contractividad en los tres ejes en los cuales se ve involucrado el movimiento de sístole, de diástole y del ventriculo izquierdo, es decir, altera aquella alteración circunferencial, radial y longitudinal. Hablando de este tipo de estudios, cuando nosotros encontramos un mayor número de eventos con alteraciones en el strain y reforzamientos tardíos, por ende vamos a tener alteraciones a futuro y estos, claro que van a prevalecer en un daño a futuro. Hablando de las implicaciones de la imagen cardiovascular o de inteligencia artificial, se hablan de tres temas, arritmia, falla cardíaca e isquemia. El mayor daño que se puede encontrar o mayor beneficio, perdón, por llamarlo así, a la aplicación de inteligencia artificial en relación a esto son aquellos pacientes en los cuales la inteligencia va en relación al análisis de isquemia. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes con isquemia, muchas ocasiones la inteligencia artificial puede generarnos un beneficio. Aquí vamos a tener alteraciones en relación a lo que vendría siendo, podemos hacer automatizaciones por aprendizaje o redes neuronales y podemos de forma primaria hacer todo este sistema de automatización en el análisis global de una resonancia completa con cada una de las secuencias y sobre todo determinar la cuantificación de forma primaria, de forma automatizada, determinar la cantidad de fibrosis y poder hacer una predicción completa en los pacientes de alto río. Pues muchas gracias, su servidor Daniel García desde la ciudad de Lengua, Nompato, agradezco al comité por la invitación y quedo atento a su pregunta. Muchas gracias, un saludo.